Amanece un nuevo día y la imagen o monumento de Santander, igualmente las palomas le acompañan como mascotas. El ruido de la ciudad a esta hora es suave y las palomas también lo hacen sobre los cajos. Del florecido cañaguate, como si todo fuese paz en este día, en esta ciudad. Y el árbol enfatiza sus hojas donde no floreció. El resto del árbol continúa manteniendo sus flores otras 24 horas. Y en la cima, mostrando sus dos perfiles. Estos árboles, aquí en esta ciudad o alrededor, no son muy fácil de hallarlos. Son escasos, pero este está aquí en representación de las tierras que lo poseen. Abundantemente, para que el género humano pueda apreciar su colorido y vea cada día como las aves. Un color diferente en cada tiempo del año.